Así es Dania Méndez, la supuesta novia de Peso Pluma. Peso Pluma, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Cabán de la Hija, ha sido relacionado sentimentalmente con Dania Méndez, luego de que ambos publicaran fotografías de su visita a República Dominicana y posteriormente fueran captados juntos en el aeropuerto. Y aunque para mucha gente el nombre de la influencer Dania Méndez suene un poco familiar, la hermosa joven cuenta con una breve trayectoria en televisión en donde ha logrado destacar. Dania Méndez nació en 1992 y se dio a conocer en el polémico programa de MTV Acapulco Shore. La joven se unió al reality show en el año 2019 participando en la sexta y séptima temporada. Su estancia en el programa la llevó a rodearse de personajes controvertidos y vivió en controversia tras una pelea donde Yawi, otro de los integrantes del reality show, la arrastrara por el suelo al defender a su exnovia, Manelic González. En su cuenta de TikTok, Dania Méndez también tiene más de 4 millones de seguidores que le dan me gusta a las publicaciones que ella comparte, ya sea parodias, fotos modelando o luciendo prendas que resaltan su figura. Dania es originaria de Jalisco, México y recientemente participó en otro reality show. Se trata de la casa de los famosos en la temporada 3, en donde ella fue reconocida por su temperamento y su vinculación amorosa con el actor mexicano Arturo Carmona. Por otro lado, Dania Méndez también es modelo y en sus redes sociales cuenta con 4 millones de seguidores en Instagram y más de 200 mil en Twitter. Y fue en mayo de este año 2023 cuando Dania fue vista tomada de la mano con Peso Pluma, quien es uno de los cantantes del momento, y además ambos disfrutaron de unas vacaciones juntos en República Dominicana. Sin embargo, y a pesar de las fotografías en las que se les mira juntitos, ninguno de los famosos ha confirmado o desmentido la versión de su supuesto noviazgo. La bella modelo tiene 31 años, mientras que su famoso novio, Peso Pluma, tiene 23. Dania roba suspiros con cada una de sus publicaciones en Instagram, e incluso Peso Pluma le ha dejado algunos comentarios en sus fotografías. Si desea conocer más noticias del mundo del espectáculo, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa.